De acuerdo con la información preliminar, el presunto atentado contra la estación de policía ubicada en la Ciudadela, Juana Tallala de Cúcuta, se presentó hasta las 6 y 30 de la mañana. Aunque las autoridades no han indicado cómo ocurrió el ataque, los habitantes del sector aseguraron que, al parecer, un artefacto explosivo fue lanzado desde afuera de la estación. Los ciudadanos comentaron que siendo pasada las 6 de la mañana se escuchó una explosión. Se estaban acabando de levantar cuando sintieron los ruidos. En el lugar hubo presencia de organismos de salud que brindaron atención a las personas, oficiales y civiles que se encontraban en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Según el primer reporte extraoficial de la policía, dos uniformados y dos civiles, quienes resultaron heridos, fueron trasladados a una clínica del centro de la ciudad. Cabe resaltar que el pasado domingo el Instituto de Desarrollo para el Estudio y la Paz informó que en la zona rural de Cúcuta se registró la masacre número 68 de este año en el país. De acuerdo con la denuncia, tres hombres fueron asesinados y uno más resultó herido en la vereda Puerto León en Corregimiento Banco de Arena Zona Rural de la capital de Norte de Santander.